Hablábamos con Mercedes recién, con los compañeros que vimos dos cosas anoche de ese debate. Vimos un presidente y vimos una persona caída, indefensa, porque no tenía argumentos. Así que eso nos motivó para hoy estar aquí, para seguir en esta instancia hasta el 27 y poder hablarle a la gente, decirle que el cambio es este, el cambio lo tiene. En San José y en el país, pero me voy a referir acá, lo tiene la 404, lo tiene este equipo. Así que nada, si habrá cosas para decir, si habrá cosas para cambiar. Y venimos llegando, como dijo en algún momento el compañero Rubén, que viene el partido nacional, viene llegando. Y viene llegando para cambiar, decía mi compañero, los robos, vaya si nos están golpeando los robos en nuestro departamento. El esfuerzo, la ida y venida que tuvimos que ir con los compañeros, con Dianessi, que también nos acompaña, a Montevideo. Una y otra vez a pedir al Ministro, por favor, la Republicana y las Cámaras, para Ciudad del Plata, para Libertad, para Rodríguez, que tuvo tres años. Tres años para dar una respuesta cuando el esfuerzo de los vecinos, de los comerciantes, lo habían hecho con el dinero y tuvieron tres años para, ahora felizmente parece que ya se instalaron. Pero esas cosas son las que no pueden ser. Y anoche un poco más, y esta mañana hablaba Leal, diciendo un poco más que viene Dios acá a solucionar la cosa del país. ¿Por qué no la solucionó ahora que ha estado de asesor del Ministro Bonomi? Esas son las cosas que hay que decir, que hay que decirle al vecino, que hay que decirle al amigo, que hay que decirle al familiar, al comerciante. Que tenemos la oportunidad ahora de cambiar todas estas cosas. Tenemos la oportunidad de recuperar lo que hemos perdido, que es la paz, la tranquilidad. Que estamos todos con miedo, porque es verdad, ahora decía el compañero, es increíble. La junta donde trabaja el compañero está muy cercana allí a la seccional décima. No puede ser que las comisarías estén vacías. No puede ser que el policía comunitario no exista más. No puede ser que las comisiones de seguridad barriar que se crearon hace años que la hayan borrado. Esas son las cosas que tenemos que venir nosotros a recuperar eso que han sacado. Porque si hay una cosa que no han dicho nuestros líderes, en este caso José Luis, que lo viene diciendo una y otra vez, que las cosas que están bien se van a dejar y se van a recuperar. No es que porque la hizo el Frente Amplio hay que sacarlas. Y eso es lo que tenemos que apuntar a eso. El Partido Nacional tiene que apuntar a eso, a lo que está bien, mejorarlo. Y lo que está mal, por supuesto, que hay que, de una vez por todas, arreglarlo y darle lo que se merecen todos ustedes. Me quiero referir concretamente a Punta de Batea, este lugar que hace unos años venimos una y otra vez recorriendo, escuchando a los vecinos, por suerte tenemos compañeros como los hermanos Pistón. Y bueno, hay otros vecinos más, Luis Piñerúa, Gonzalo Arocha, que le doy las gracias por acompañarnos también. Nos trajeron la problemática de algo que vienen luchando hace años, que venían luchando, que era un liceo para Punta de Valdez. Donde ellos se movieron, consiguieron un lugar donde les donaran el terreno. Vaya, si está una emergencia, yo escuchaba emergencia. Emergencia en la educación, emergencia en la seguridad. Y bueno, también lo mismo, lo mismo, vecino. Ida y venida a Montevideo para ver si felizmente nos podían dar la respuesta. Bueno, allá en la Cansada, luego de 12 años, hoy se tiene, se está dictando clases en la Escuela 26 acá enfrente. Y ese esfuerzo lo han hecho ustedes, no lo ha hecho el Frente Amplio, lo han hecho ustedes y todos estos compañeros que una y otra vez tendríamos que ir durante años para ver si nos podían pedirle un poco más, por favor, que nos dieran la oportunidad a nuestros chiquilines que se puedan preparar y tener una herramienta para defenderse. Y bueno, todas esas cosas, todas esas cosas son las que tenemos que transmitirles. Todas estas cosas. Y que si Dios quiere, y estoy convencido, que el próximo gobierno va a ser del Partido Nacional, vamos a construir un liceo y no vamos a tener que estar usando escuelas. Vamos a tener que hacer el esfuerzo y construir donde arrimarle la educación si es que queremos que sacar a los chiquilines de la esquina. Nada, no quiero aburrirlo, quiero agradecerle nuevamente. Está muy frío, la verdad que está frío. Nada, vamos arriba, se puede, vamos un tironcito más del 27. Vamos al Partido Nacional y vamos arriba con todo este equipo.